El Instituto Nacional de Salud en el ámbito de sus competencias desarrolla la metodología LAMP para la detección molecular del SARS-CoV-2 de COVID-19, que es una metodología modificada de unas metodologías que nosotros ya teníamos desarrollados desde hace algunos años para la detección de dengue, zika y tuberculosis. El método LAMP tiene una duración total de dos horas. Hay que tomar en cuenta desde la obtención de la muestra de hisopado nasal y faringio. Esta muestra pasa al proceso de extracción, un proceso en el cual nosotros obtenemos el material genético del patógeno. Luego pasamos a lo que es generar el master mix para la reacción. En este master mix está involucrado el reactivo de amplificación LAMP. Una vez que generamos los mix para las determinadas muestras que tenemos, pasamos a la siguiente parte que es el cargado del material genético hacia los tubos que tienen en este caso el reactivo. Luego de que nosotros obtenemos los tubos con el reactivo, vamos a ejecutar la parte de la amplificación en la cual necesitamos de un bloque a 65 grados por 45 minutos. Ahí sometemos el tubo por el tiempo de incubación y una vez de que transcurre el tiempo vamos a observar los resultados a través del color. Las muestras que son positivas van a visualizarse de una coloración amarilla y las muestras que son negativas de una coloración roja Bicentenario del Perú